Hola, hola amigos de Proyecto Puente, buen día. En esta ocasión estamos en la nueva sucursal de Farmacia CISA, sucursal Mariachi, y nos acompaña el gerente de operaciones, César Ponce. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Quiero que le platiques a nuestra audiencia, a nuestros amigos, cuántas sucursales se están abriendo y cuántas tienen en mente para este nuevo año. En 2022 cerramos en Sonora con un total de 99 sucursales ya, operando en diferentes ciudades, desde San Luis, Navojoa, hasta Álamos, ¿no? Y traemos un buen plan de expansión para este 2023, pues alrededor de casi más de 15 farmacias, entre 15 y 20 farmacias son las que pensamos aperturar este año, y algunas pues ya van en proceso, y encantados de seguir creciendo para seguir atendiendo a nuestros clientes. En algunas de nuestras farmacias manejamos el turno o los horarios hasta las 24 horas, o sea, todo el día estamos abiertos para el servicio. En otras, hasta las 11 de la noche. Este particular ahorita está operando hasta las 11, pero sí traemos programado y poder aperturarla próximamente 24 horas para poder atender el tercer turno. Y servicio a domicilio también en algunas, ¿verdad? Sí, tenemos varias, les llamamos bases de servicio a domicilio que están distribuidas estratégicamente en la ciudad. Estas bases cuando llaman a nuestro teléfono, que es un call center, de ahí direccionan según la dirección vaya de nuestros clientes a estas bases para poderlos atender más rápido, y de ahí salen los servicios a los. Y actualmente desde el año, pues ya tenemos dos años con una estrategia que le llamamos Superofertas Imperdibles, que ahorita traemos alrededor de más de 500 productos con precios, pero súper especiales. O sea, precios que creo yo difícilmente encontrarás con nuestra competencia al mismo precio, ¿no? Es una campaña muy agresiva que viene desde el 2022, desde el 2021 incluso, pero se ha venido madurando y hoy en día pues va a continuar todo el 2023 y lo que esperamos es seguir creciendo con esos productos, que no sean 500, sino que se conviertan en 1,000, 2,000 productos con precios preferenciales para nuestros clientes, para que aprovechen que nosotros pueda abarcar más gamas de las categorías. Y esos clientes pueden buscar esas promociones en algún lugar en especial. Según yo hay una página. Y ahí se pueden ver, ¿verdad? De hecho, tenemos activo ya el tema de la compra en línea, la compra por internet. Te pueden meter a la página de www.isa.mx y en automático es una página súper amigable donde tú buscas cualquier producto, medicamento, quien quieras y te aparece el precio. Y tú puedes seleccionarlo, hacer tu compra y localmente te lo llevamos. Nuestras bases de servicio de oficilio son las que se encargan cuando cae el pedido por línea o por internet. Nuestras bases son las que inmediatamente reaccionan y llevan el pedido ese mismo día a nuestros compradores que lo están haciendo por línea. Excelente. Pues ya lo saben, amigos. Ustedes pueden buscar en www.isa.mx. Ahí hacen sus pedidos e incluso pueden llevárselos a la puerta de su casa. ¿Algo más que no te haya preguntado y que quieras agregar? No, simplemente invitar, invitar a todos nuestros clientes a que sigan conociendo nuestras farmacias. Vamos a seguir creciendo para atenderlos mucho mejor y pues que nos prueben, aquí estamos y vamos a estar con superofertas imperdibles todo el año y vamos a seguir creciendo con el número de medicamentos y productos que vamos a meter en esas superofertas. Excelente. Muchísimas gracias, César. Y muchas gracias a Farmacia Sisa por habernos invitado a esta apertura. Nos vemos prontito. Chao, bye. Gracias.